Va a haber un desfilo náutico, ¿cierto?, donde están trabajando la subcomisión municipal de canotaje, los centros vecinales que también se suman a esta movida, y el objetivo, el desafío, como dijo el señor Intendente, es que este festival nos una, nos integre a los belvillenses, que perduren el tiempo, que mantenga esa vigencia de aquellos pioneros que han inaugurado este festival, que debe ser uno de los pocos que se hace en el país. Licenciado, ¿cómo está programado, cómo se ha diseñado, dónde se va a ubicar el público, cómo mostrará el escenario? Exactamente, este año ha habido cuenta la experiencia del año pasado, vamos a agregar algunas sillas más, estamos alrededor de las 1.500, 2.000 sillas, en cuanto a la organización, hemos previsto algunos detalles de orden, para que la gente pueda tener un acceso y una salida mucho más fluida, tenemos más o menos un cálculo estimativo que va a ir mucha gente, más allá de 10.000 personas, de manera tal de que le pedimos a todos colaboración, estamos evaluando la posibilidad de hacer una venta anticipada de las sillas, a pesar de que el ingreso es libre y gratuito, es decir, que la gente va a poder estar, ya sea en las gradas o en el anfiteatro natural que presenta el lugar. ¿Qué es el costo de la silla, licenciado? Y por otra parte, si va a haber bufé y va a estar a cargo de alguna institución. Exactamente, va a haber un servicio de tres cantinas, una es el concesionario Longo y dos cooperativas de las escuelas primarias, y también la otra pregunta era, el costo de la silla es 5 pesos. ¿Se ha dispuesto también que estén los microemprendedores presentes, no? Exactamente, la movida no solo va a ser musical, que incluye el festival, sino también cultural, deportivo, es decir, que todos nos integremos y apoyemos a este festival que merece nuestra ciudad. ¿El escenario va a estar ubicado en el mismo lugar que el año pasado? Exactamente, teniendo en cuenta que hay mucha gente que lo puede presenciar al espectáculo en las márgenes de la costanera, del río, va a estar enfocado en la misma dirección del año pasado.